La primaestra La primaestra El sabor de la cumbia Tema de estreno Tocame lo que más me gusta ¡Ay caramba! Estamos haciendo la mejor cumbia Clave maestra, el sabor de la cumbia Tocame lo que más me gusta ¡Ay caramba! Estamos haciendo la mejor cumbia Clave maestra, el sabor de la cumbia Clave maestra, el sabor de la cumbia Clima de estreno Tocame lo que más me gusta